Chicharito Hernández, que el Chicharito Hernández, chicos, tras cometer dos faltas fuertes, no en un partido, sino en la vida, la primera que soltó la bandera de México, que soltó la bandera de nuestro país, dijimos, es que, ¿qué le pasa a Chicharito? ¿Por qué soltó la bandera? La verdad, yo no he visto el video de ese de la bandera, lo estuve buscando y no sé si ya los quitaron, pero yo no lo he visto, lo que yo entendí por lo que dice el Chicharito es que, como que sin querer tiró la bandera de México, como que se la dieron a agarrar y no la agarró, la verdad no sé, ni para qué les cuento mal el chicharito, yo no vi el video, no lo he visto, el que sí vi fue el del niño al cual no quiso darle el autógrafo, ese sí lo vi, no le quiso darle el autógrafo y el niño, con toda la ilusión, iba con el Chicharito y el Chicharito, lo más mamón grosero, y este petulante, me desahidó mi pobre este chamaquito, me lo desahidó el pobre chamaquito, híjole, seguramente la habré pasado bien, bien mal, obviamente se le fueron encima a este Chicharito con esta situación, dice que el Chicharito desde que está con un coach, un peloncito que no sé cómo se llama, que lo ama, que lo tiene súper mal, este, que lo tiene súper mal asesorado, o sea, que le, que desde que está con él, el Chicharito se ha vuelto mamón, que se ha vuelto frío, que se ha vuelto, y él era bien sencillo y bien buena onda, entonces, bueno, es lo que dicen de este muchacho, que desde que está con él de coach, este, no, lo ha cambiado bastante para mal, entonces el Chicharito hizo un video explicando y justificándose, pero pues yo la verdad, yo no lo justifico, y creo que en vez de verse bien, quedó peor, vamos a verlo. Pues nada, por los, por los dos videos que se están circulando, voy a empezar con, con, con uno, que creo que se salió un poquito de, de contexto, y fue el de, el de la bandera, obviamente que, que lo vi y lo estuve platicando aquí con toda mi familia y con toda mi gente, y obviamente, a ver, decidí no firmar la, la bandera, y después de eso, de verdad que, que yo no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía agarrada la persona, eh, que me la entregó, entonces no es que la tire, sino que como que la quiero mover para después irme a seguir firmando más cosas, y desafortunadamente, eh, la bandera se cayó al piso, ni cuenta me di, y, y este, y estaba ahí, obviamente, con todas las emociones, y todas las sensaciones después de ese partido, que no nos había ido muy bien, y, y luego ya después, obviamente, el video de, de, de cuando estoy saliendo del partido de Dallas, y obviamente le, me, me niego a darle una foto, un autógrafo al, al niño, que obviamente, pues bueno, sabemos que es muy desafortunado eso, y obviamente le pido mucho perdón a él, a toda su familia, estoy platicando ya con la gente del Galaxy, a ver si podemos como, contactarlo, este, para darle una foto, eh, saludarlo, hasta regalarle una camiseta, o algo, porque bueno, y también quiero explicar un poquito esa situación, porque, obviamente que el video, y no es aquí, quería hablar de más, pero obviamente el video, esa gente que me le quise acercar, estaban muy lejos del autobús, muy lejos, yo estaba firmándole a mucha gente, ahí estaba dándole muchos autógrafos, fotos, acabando del partido, y, y obviamente también, otra vez que no estuve al 100, en, en, pues obviamente soy humano, soy muy pasional, la gente que me conoce lo sabe, este, soy muy, este, como que cuando hay algo en mi cabeza, se me queda eso durante mucho tiempo, ¿no? Entonces a veces el separar, se me va, se me va, y se me fue en ese momento, y quiero pedir una disculpa, y obviamente se me fue completamente, y, y más que nada le dije que no, porque cuando yo lo veo saltar, de verdad, se los juro, me doy cuenta cuando es, cuando es un niño, y está aquí cerca con los de seguridad, y le digo que no, porque yo estaba viendo más gente allá adelante, que le quería firmar, y pudieron haber visto, el, después del video continuándolo, este, estaba tratando de tomarme fotos con toda la gente, este, bueno, pues ahí están mil explicaciones del chicherito, miren chicos, yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa, yo sé que somos humanos, y a veces, y a veces no podemos tener buenos días, yo también a veces aquí me he agarrado, ¿no? con, con gente que a veces me dice, no hables de tal, porque no voy a, y me enojo, y me, eso es lo que a mí lo único que me puede molestar, a mí no me molesta que se metan con mi aspecto, que se metan con el canal, que se metan con mi trabajo, que se metan, ¿no? me molesta nada más cuando se meten con mi familia, o con, o que me digan de qué debo, no debo de hablar, eso sí me molesta bastante, porque siempre lo he dicho, cuando me critican, cuando hablo de Dios, al que no le guste, literal, pueden limpiar otros canales, o sea, yo voy a hablar de Dios siempre, porque Dios, para mí es mi eje central, y luego, es que, ¿por qué hablas de Yuri? ¿por qué tengo que hablar de Yuri? ¿por qué hablas del excompañero? ¿por qué tengo que hablar del excompañero? ¿es que te ves ardido? pues tómenlo como quieran tomarlo, en verdad, yo, ahí sí, pues uno no es responsable, de cómo pueda reaccionar una gente, pero al menos cuando yo me he agarrado, pues he tenido la, la, la decencia de, pues te pido una disculpa, y decir, chicos, ¿saben qué? no, pero a ver, pero de eso, a tener como un encontronazo por, 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 por diferentes opiniones, bueno, creo que todavía esto no es tan grave, pero a ver, que le niegues el autógrafo a un pequeño, que sueltes y abiendes al piso la bandera de un país, sobre todo de tu país, y un país que te ha dado lo mejor de sí, para que tengas los lujos que tienes, para que tengas las glorias que tienes, para todo, o sea, para todo lo que vives, chicharito no está, pero ¿saben qué, chicos? me da gusto que desenmascaren a estas personas, me encanta, a mí me encanta cuando salen a decir que fulanita, fulanito, que, ay, si son muy buenas personas, a cámara, en redes sociales, y son los verdaderos demonios andando, me encanta que desenmascaren a las personas, y qué bueno que desenmascaran al chicharito, y qué bueno que le sacan a la gente estas cosas para que vean, porque luego, claro, se venden como unos panes de Dios, para que la gente siga consumiéndolos, y contratándolos, y le siguen dando trabajo, y siguen siendo populares, pero en verdad, esa es la verdadera, esa es la verdadera imagen de las personas, entonces, qué bueno, y yo creo que no hay palabra aquí que, 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 no hay palabra aquí que, que pueda justificar el chicharito, eso pienso yo, yo no le creo el chicha, lo dice Marta Moreno, la hace por acá, este, Elvira Avilés, ya no haya cómo justificarse el chicharito, la gente lo ha criticado mucho, y por eso no puede con ello, este, Silvia Padilla, falso y mamoncísimo, ni que estuviera al nivel de Messi, que se la cree, los goles que hacen, como vamos a un millón, Ah, bueno, para, exacto, Messi es tan, tan estrellota, y súper, este, agradable, ¿no? La verdad, y súper, este, lindo con el público. Chabelito, dos mil besos, justificación, no pedida, culpa, aceptada, exactamente. Luego dice por acá, Ali Martínez, es un arrogante, la mayoría de los futbolistas se creen Dios, exactamente, pues no hay que permitirlo. Chabelito, dos mil besos, justificación, no pedida, culpa, aceptada, ¡Gracias!